Hola, mi nombre es Alfredo Cáceres, agente comercial de Don Mario aquí en Paraguay. Bueno, estamos en una recorrida de los ensayos de franja que tenemos aquí en el país, donde están siendo evaluadas los materiales ya comerciales, algunas precomerciales y otras que están siendo introducidas en estas campañas. Bueno, en Paraguay la soja es uno de los principales rubros de exportación. Actualmente está con un cuarto productor mundial de soja, con una superficie aproximada de los 3.300.000 hectáreas. En la última campaña, en el 2017, el promedio se cosechó un récord que fue de 11 millones de toneladas, un rinde promedio cercano a los 3 toneladas por hectárea. Y bueno, en todo esto, la tecnología o la genética es parte esencial de lo que es el desarrollo del cultivo en el país. En los últimos años, el crecimiento del área se fue extendiendo en un promedio de 3 a 5% de incremento anual. Y bueno, como les comentaba, la genética en esto hace una parte esencial. Y bueno, don Mario está insertado en esa temática de ir desarrollando genética, variedades que vayan aportando.